Ya Vamos al interior Ahí, ahí Brava esa acción Brava esa acción Vamos otra ¿Está bien de agravar? ¿Estás apagado en el otro? Ya Vamos Vamos Ya Ya Sí Vamos Vamos Ya Vamos Otra Sí Eso es Vamos uno, dos, debajo Ya Ya Dos minutos Pa Ya Pasa atrás Pasa atrás Pasa atrás Pum Y fuerte Vamos Muerte ahora, eh Vamos Ya, pasa atrás Pum Vamos Ya, ahí Pasa atrás Pasa atrás Pasa atrás Pabor Bien Bien Vamos Vamos Más Más Real Sox Tocó uk Tocó Muy igual, a ver. Y el problema que tenía es que se me ocultaban las dos cosas que más me gustaban en la vida. El rap y el afecto marcial. El jiu-jitsu. El rap y el blues. Y lo que más me gusta es el jiu-jitsu. Pero me jode porque me encanta el jiu-jitsu. ¿Cómo? Sí. Ahora, como ya estoy aquí, estoy medio... No, yo creo que era imposible por los conciertos, los tal, los tal. ¿Cuántos minutos más? Los conciertos y todo eso, no podía. Solo llegamos ahora. No podía. El trabajo, los conciertos, ¿no? Escribir... No podía. ¿Estás preparándote algo, boludo? Claro, no. Me estoy mostrando el jiu-jitsu ahora. Para grabarlo, aquí. Ahí me va a dejar el jiu-jitsu. No, no. No, no. Esa. Ya. 30 segundos. Ya. Vamos. Tien segundos. Pero no, no. No, no, no. Esta es la pierna rebanada. Esa. Vale, vale. Esa. Paso, vale. Esa. Tien segundos. ¡Vamos! para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escuchemos el video! ¡Suscríbete al canal! 2 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuло de dos minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! 30 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos!